Aleluya Si te dejo la palabra, mi señor, que me dejo a muertes Oh, dar de mis recuerdos, a ti volver en el no No hay sitio, vaya al cielo, más dulce que el hogar Posar en un balazo, corriente el mundo entero A no dar lo que quiero, y a dar mi dulceidad Que muertes siempre hagas Momentos críticos, dulces, momentos de esperanza No hay sitio, vaya al cielo, más dulce que el hogar Posar en un balazo, y a dar mi dulceidad Mi dulceidad No hay sitio, vaya al cielo, más dulce que el hogar Mi alabanza Mi alabanza No hay sitio, vaya al cielo Oh, nos iremos Oh, nos iremos Oh, no hay sitio, vaya al cielo 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 Amará ser Dios, amarás el diablo, lo podéis servir Amará ser Dios, amarás el diablo, lo podéis servir Amará ser Dios, amarás el diablo, lo podéis servir Voy a dar la instrucción, el Espíritu Santo Ahí está el poder, ahí está el poder, recibe, recibe lo Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, oh, oh, oh El Espíritu Santo Lléname, 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 lléname llename con tu poder a ti se me ha hecho un tío, a ti se me ha hecho un tío a ti se me ha hecho un tío, a ti se me ha hecho un tío Díseme de tu corazón Yo quiero sentir el gozo En el espíritu santo Yo quiero sentir el gozo En el espíritu santo Yo quiero sentir el gozo En el espíritu santo Yo quiero sentir el gozo En el espíritu santo Yo quiero sentir tu Así, 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 así se llama Dios Así, así, así se llama Dios La mano de Dios tiene más que esperar 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 La necesidad de Dios, la necesidad de Dios Está para salvar, está para sanar El fuego de Dios, el fuego de Dios Un rayo de luz Un rayo de luz Un rayo de luz Un rayo de luz Al fuego de Dios, al estar en este lugar Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano Al agua de mi mano, al agua de mi mano ¡Vos a ser hermano! 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 ¡Vos a ser hermano!